Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy les voy a hablar más que nada un video respecto de consejos, costos y cuáles son los mejores tips para ahorrar y optimizar tu viaje como turista a Rumanía. Así que si tenés pensado venir a visitar el país, no dejes de ver este video que te va a ser de mucha utilidad. Primero que nada, ¿por qué yo les hago este video? Bueno, yo soy argentina, vivo en Rumanía hace tiempo ya y la primera vez que vine a Rumanía vine de turista y no sabía nada, cómo manejarme, dónde trasladarme, a dónde sacar boletos, no sabía absolutamente nada cómo moverme. Entonces creo que este video les va a ser de mucha utilidad a aquellos que quieran venir a vacacionar y a conocer este bello país, Rumanía, que hoy es el país en donde vivo. Para esto también contarles que la primera vez que vine a Rumanía creía que era un país muy diferente a lo que realmente fue mi experiencia. Quizás venía con algunos prejuicios o con algunas ideas que no eran ciertas de este país y me fui con una idea completamente diferente de este país y lo amé y fue increíble. Así que es por eso que te hago este video para que puedas disfrutar tu estadía al máximo. Obviamente con los mejores tips del lado de una local para que te ayude a optimizar el viaje. A raíz de ese viaje que ha cambiado mi vida, yo creo que Rumanía es un país que tiene un montón de potencial turístico, pero que no está muy bien publicitado. Entonces, más que nada, este video espero que te sirva. Mi canal de YouTube también, hay muchísimos otros videos que tienen recorridos lugares, paisajes y absolutamente te muestro todo el país de punta a punta. Y también creé un sitio web que se llama enrumanía.com en donde cuento diferentes aspectos de la vida aquí en Rumanía, pero también le doy un enfoque turístico. Así que este es un itinerario que voy a hacer para cualquier persona, generalmente dos, una pareja, dos personas o una pareja que quieran hacer por siete días durante el país. Pero si vos querés tu itinerario personalizado, porque son niños, son adultos mayores, porque tenés personas de tu familia que tienen capacidad disminuida o reducida, no dudes en contactarme para poder ayudarte y armarte un itinerario completamente a medida. Pues al fin y al cabo no todos disfrutamos de la misma manera, ni tenemos los mismos tiempos, ni los mismos recursos económicos. Así que nada mejor que armarte un itinerario a medida para que puedas tener una experiencia inolvidable aquí en Rumanía, que hoy es el país donde vivo. Muy bien, dicho esta aclaración, te voy a contar principalmente cuál es el itinerario de la A a la Z de siete días, que es el típico itinerario que todos los extranjeros hacen en Rumanía, pero para que esta vez lo hagas por libre, es decir, por tu cuenta. Y también que te ahorres quizás algún tipo de dinero y no gastes dinero de más cuando no es necesario. Así que para eso vamos a tomar como base que vienes a Bucarest, que Bucarest es el aeropuerto principal de Rumanía porque es la capital del país. ¿Rumanía tiene otros aeropuertos? Sí, por supuesto, tiene muchísimos aeropuertos en muchísimas ciudades, pero particularmente ten en cuenta que el aeropuerto de Bucarest va a ser el aeropuerto que más afluencia de vuelos tenga y más ofertas desde diferentes lugares de Europa y también de otros lugares fuera de Europa, por supuesto, también. Así que tomamos como base que tu itinerario de siete días por Rumanía arranca en la ciudad de Bucarest, capital de Rumanía. El aeropuerto se llama Autopen y una vez que arribás al país te van a decir bienvenidos a Rumanía, pero no solo eso, sino también de ahí cómo te trasladas hacia el centro de la ciudad. Por supuesto, tenés varias opciones como lo que es un transporte privado, lo que es un taxi, lo que es el Uber o el Volt o la opción más económica que también es muy efectiva y yo la recomiendo siempre y no todos los turistas lo saben, es en tren. Es decir, hay un tren que está puesto por el gobierno de Rumanía para transportar desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto de Bucarest. Este tren es súper bueno, económico, se viaja muy bien y está solamente un euro, es decir, sale cinco ley. Hace un trayecto de media hora desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad de Bucarest y está generalmente todo el día, creo que de seis de la mañana a las cero horas tiene salidas muy, muy, muy frecuentes. Así que solamente por un euro te vas a ir hasta el centro de la ciudad de Bucarest. Este tren te deja en Gara de Nord. Gara de Nord es la estación central principal de lo que es Bucarest. Es una gran estación de tren en donde ahí salen trenes hacia todos los lugares del país. Entonces, luego que estés en Gara de Nord, si tienes, depende de donde tengas el hotel, te puedes mover o en metro, que también es fácil, bueno, rápido y muy eficiente o básicamente al hotel en donde elijas si es en la zona central que también está bastante cerca de este lugar. Ahora bien, ya resuelto el transporte, vamos a dedicarle dos noches a Bucarest. Entonces, estas dos noches principalmente pueden ser, te recomiendo que te alojes cerca de las zonas céntricas, no muy a las afueras y te va a permitir disfrutar la capital de Rumanía al máximo. Va a haber muchísimas cosas de las que puedas hacer, como conocer Casa Pogoro, que es el parlamento y el edificio más pesado de todo el mundo, que te va a sorprender. Lo puedes conocer por fuera gratuitamente o también hacer un tour e ingresar al mismo y llenarte un poco de historia de todo lo que es Rumanía y particularmente de ese lugar del parlamento rumano. También no te olvides caminar por las calles de Bucarés, ver el Ateneo Rumano, que tiene una arquitectura increíble. También caminar y tomarte un, por qué no, un rico café en una de las calles más glamurosas de todo Rumanía, que se llama Calle Victoria o Callea Victoria y también poder ir y visitar el Centro Histórico de Rumanía, que tanto tiene para ofrecer. Sin embargo, estos son algunos enunciados básicos. Bucarés tiene muchísimas más actividades y si sos amante de los museos vas a tener una oferta increíble de museos de toda índole para que también puedas recorrer. El hotel en Bucarés puede arrancar desde los 30 euros o un poco más. Si sos de ese estilo hostel y que te gusta ahorrar al máximo vas a conseguir quizás algo por menos dinero, pero ojo, ten en cuenta siempre las reseñas para que no caigas en ningún lugar que la pases mal y que arruinen tus vacaciones. Siempre rentá lugares que sean de reseñas de 7 para arriba y los lugares que rentes van a ser las mismas plataformas para cualquier otro lugar turístico. Particularmente yo recomiendo booking siempre que viajamos por aquí, por Rumanía, usamos esa plataforma. Como te digo, dos noches de hotel en Bucarés con desayuno incluido, puedes gastar alrededor de 90 euros. Ahora, si querés aún economizar más tu viaje, pues puedes rentar un lugar sin desayuno y hacerlo un poquito más económico. Luego de visitar Bucarés, nos vamos hacia el segundo destino, que es la ciudad de Sinaia, una de mis preferidas de Rumanía y una de las que 100% enamora a todos los extranjeros. ¿Cómo nos movemos de Bucarés hasta Sinaia? La opción más económica que tenés para moverte es el tren. Y en este video voy a hacer énfasis en la manera de moverte de manera más económica. Pero ten en cuenta que también podés moverte en auto, porque existe la posibilidad de rentar un auto, mismo cuando llegas en el aeropuerto o en cualquier otro lugar del país, podés rentar un auto. Depende de los precios, pueden ser más o menos, pero es una opción muy buena si no querés depender de tren y querés hacer todo a tu tiempo y por libre, que no es la más barata, pero que también es una opción muy buena. O bien por tours privados, podés hacer el recorrido de cada una de las ciudades en diferentes tours que se ofrecen a los turistas de manera privada, pero claro, esta no es la opción más barata. Volviendo al tema más barato, el modo más económico de moverte en Rumanía es en tren. Los trenes van a variar teniendo en cuenta el precio, si es un tren público o un tren privado y a veces las distancias van a ser más largas o más cortas y eso va a determinar el precio. La opción es que, lo cierto es que tenés trenes, un montón de opciones de trenes. Tenés de más baratos, más económicos, más rápidos y más lentos para todos los bolsillos. Ahora bien, para tomar un tren local y poder moverte como un local, vas a tener que entrar a la página de infofer.ro que te va a establecer todas las ofertas de los trenes, desde la estación que vas hacia tu destino con el horario preciso de dónde sale y podés comprar el billete online o bien en la estación de tren. Luego de eso, una vez que te mueves desde Bucarés a Sinaia, en Sinaia te recomiendo que estés una noche. Sinaia es una de las ciudades que enamora a los extranjeros y en Sinaia tenés uno de los castillos más bonitos de toda Rumanía que es el castillo de Peles. Entonces, si es un itinerario por Rumanía, este lugar te va a sorprender y no puede faltar en tu itinerario. Bien, para estar en Sinaia, una de las opciones muy buenas es quedarte una noche, dedicarle una noche a Sinaia y en cuanto a la opción hotelera, puede arrancar en diferentes valores, pero una opción media sería algo entre 50 y 55 euros para dos personas con desayuno incluido. Sinaia tiene una infraestructura hotelera excelente, una de las mejores, me animo a decir, del país y sin duda los hoteles son todos muy, muy, muy bonitos y acogedores. Además, Sinaia tiene un montón de cosas para hacer, que si ves en mi canal de YouTube hay un montón de videos de Sinaia para que disfrutes la ciudad, para que conozcas el castillo de Peles y si tenés tiempo y ganas y te gusta la aventura podés subir en góndola a cuota 2000 y poder tener unas vistas de toda Rumanía, pero esta vez desde el cielo. Muy bien, hasta ahí vamos. Dos noches en Bucarés, una en Sinaia y desde Sinaia nos vamos a nuestro próximo destino que es Brasov. Brasov es otro imperdible de Rumanía que no puede faltar y que también enamora a los extranjeros por lo bonito que son sus estructuras y sus edificios. Así que desde Sinaia a Brasov nos vamos a mover también en tren, del mismo modo que te comenté anteriormente vas a sacar tu tiquete de tren y vas a ir a la ciudad de Brasov. En la ciudad de Brasov te vas a quedar dos noches porque hay muchas cosas para ver. Como mínimo siempre recomiendo dos noches porque además de ver la más mágica y perfecta en mi opinión ciudad de Brasov, también muchos turistas van a esa ciudad porque quieren conocer el castillo de Drácula, el castillo de Bram, que en mi opinión no es una de las cosas más bonitas de Rumanía, pero entiendo que cuando venís al país lo tenés que ver para ver cómo es. Para mí Rumanía tiene muchísimas cosas más bonitas que el castillo de Bram, pero como todos los extranjeros vienen la primera vez al país, andá a ver el castillo si es que es tu sueño y querés conocerlo, a ver qué tanto se dice del conde Drácula aquí en Rumanía. Entonces a Brasov le vas a dedicar dos noches porque vas a tener que conocer la mágica, majestuosa ciudad de Brasov, con la plaza central, con todos esos edificios increíbles que tiene y la oferta hotelera y gastronómica de la ciudad es realmente increíble. Fue una de las ciudades favoritas de mi mamá cuando vino de paseo a Rumanía. En Brasov también vas a tener una amalgama de muchas ofertas hoteleras, pero para que tengas una referencia para dos personas con desayuno incluido por dos noches, puedes encontrar algo muy bueno a 80 euros, es decir 40 euros por noche con desayuno incluido. Y esto es lo mismo, si aún querés abaratar más de este costo, podés rentar algún lugar en donde no ofrezcan el desayuno para que sea más barato. Pero en Brasov tenés mucha oferta gastronómica y claro hotelera también. Centro histórico, la calle Republici y también la citadella Straja es una de las cosas más bonitas que tiene la ciudad para ofrecer. Pero si desde Brasov querés ir a conocer el famoso castillo de Drácula, es el momento para ir a conocerlo. Así que obviamente podés contratar un tour privado, podés ir en taxi o Uber y también podés ir de una opción más barata en bus. Como este video se trata de darte más que nada los consejos y los tips de ir y manejarte por libre en Rumanía, te voy a contar cómo es esto de ir al castillo de Drácula en bus. Para esto vas a tener que ir a la Autogara. Autogara son las estaciones en donde salen los buses y la ciudad de Brasov cuenta con dos. Cualquiera de las dos autogaras que están en Brasov va a tener servicio de buses para que puedas ir al castillo de Drácula. La zona y ciudad del castillo de Drácula se llama Bran. Incluso el castillo de Drácula se llama castillo de Bran. Entonces cualquier bus que vaya a Bran te va a dejar en este atractivo turístico que tanto le gusta a los extranjeros. El pasaje es realmente muy económico, sale dos euros por persona, por tramo. O sea, dos para ir y dos para volver y por cuatro euros te fuiste al castillo de Drácula. La entrada del castillo cuesta alrededor de 15 euros. Puede ser un poco más si incluís más en el combo, en mi paquete. Pero más que nada es eso lo que sale, la entrada a la atracción del castillo. Ahora bien, si de golpe querés contar con un día más o querés y tenés la posibilidad de meter más cosas en el itinerario como un bonus track, te recomiendo que vayas a Rajnov, que también desde Brasov puedes ir en tren a la ciudad de Rajnov y allí tenés una citadela muy bonita con vistas increíbles y si tenés niños o vas acompañado de los menores, al lado de esa citadela hay un lugar que se llama Dino Park que es el parque de dinosaurios más grande de toda Europa y que a todos los niños les encanta. Así que este te dejo un plus por si querés de golpe agregar un día más. Vamos al itinerario de siete días y entonces, en este caso, desde la ciudad de Brasov te vas a mover hacia la ciudad de Sibiu, último destino turístico y uno de los más bonitos también de Rumanía. Sibiu es aquella ciudad en donde se caracteriza porque los techos de las casas tienen una forma de ojos. Entonces, siempre decimos que Sibiu es la ciudad que te mira, que te observa. La ciudad de Sibiu es un imperdible turístico que no podés no conocer y que seguro te va a encantar como a mí me conquistó. El tren más o menos cuesta desde Brasov a Sibiu entre 6 y 11 euros dependiendo del tren que tomes si es más rápido o más lento y te recomiendo que ahí hagas una noche para poder disfrutar la ciudad al máximo y no andar a las corridas, teniendo en cuenta también en qué momento llegues del día, si vas a llegar al final del día o al principio y aprovechar ese día también. En Sibiu también no solo tenés lo que es el centro histórico de la ciudad, también hay algunos museos como el Museo Astra que son muy bonitos de recorrer pero que quizás se necesita un poquito más de tiempo para poder conocerlo, pero te los menciono por si de golpe querés estirar el itinerario. Sin perjuicio de eso, la ciudad de Sibiu te va a encantar y cuenta con mucha opción hotelera para que te des una idea. Entre 40 y 45 euros conseguís un lugar bastante excéntrico para dos personas y con desayuno incluido. Nada mal, ¿no? Y desde Sibiu, que es nuestro último destino, vamos a volver a Bucarest para tomar el vuelo de regreso al país del cual hayas venido. Así que desde Sibiu vas a otra vez ver la oferta de trenes a través de la web que te dejé que es infofer.ro para elegir el tren más conveniente y para poder llegar a Bucarest y ya terminar este itinerario de 7 días. Más o menos te va a costar entre 15 y 18 euros por persona pero tené en cuenta que los trenes que van desde Sibiu a Bucarest salen entre 3 y 4 veces al día. No hay tanta afluencia de esos, así que atención, no te vas a quedar sin tren para volver. Ahora bien, esto más que nada te conté el pantallazo típico itinerario que hacen los extranjeros cuando vienen a conocer Rumanía. Pero antes de esto, te quiero hacer unas aclaraciones. Primero, en cada una de las ciudades que te mencioné cuenta con oferta gastronómica increíble, entonces vas a poder comer rico en cualquier lugar. Ahora, sí, tened en cuenta obviamente que los supermercados son la opción más económica y obviamente los restaurantes son una opción más con precios de turista. Esto también tenedlo en cuenta por si querés abaratar aún un poco más los costos y también tener en cuenta que, esto yo te dije, que este itinerario es para venir al típico itinerario de Rumanía por libre. Pero, ¿qué pasa si contás con más días? Bueno, si contás con más días, pues hay un montón de ofertas más para poder conocer. Tenés Gyash, tenés Sigishoara, tenés Maramuresh, Bukovina, el Cementerios Fanta que es el Alegre, tenés Keiye Vikasului, tenés Temishoara, tenés Klujnapoca, tenés un montón de ciudades que son maravillosas que yo en este itinerario las estoy dejando afuera porque no hay tiempo de visitar todo. También tenés para el lado del oeste Kazan el Edunari, que está la cara de piedra de Decheval, que es una de las segundas más grandes y pesadas del mundo. También tenés las costas del Mar Negro, el Delta del Danubio, que es el mejor delta conservado de toda Europa. Y Rumanía es una tierra con muchas cosas preciosas y bonitas para ver y ofrecer. Así que este itinerario solo se va a limitar al típico itinerario, pero no por eso significa que no haya otras cosas para ver, sino por el contrario. Ahora bien, si querés hacer un itinerario más exótico o un itinerario que no sea el típico itinerario, y vas con niños, porque no es lo mismo visitar de dos personas jóvenes que visitar en una familia, con bebés o con niños, o en una familia que alguno de los integrantes tiene movilidad resucida y demás, porque los tiempos son diferentes, los medios de transporte son diferentes, y si querés solicitar tu itinerario a medida, pues me escribís en privado también para poder hacer el itinerario mejor que se adapte a las condiciones de la familia y, por supuesto, que se pueda ver absolutamente todo lo bonito de este país y sacarle provecho al máximo. Y ahora bien, esto es si tenés itinerario más largo, pero si tenés un itinerario más corto y me decís, Mika, yo no tengo 7 días, quiero menos, ¿cómo hago? ¿Se puede? Bueno, sí, se puede. Vas a poder hacerlo desde Bucarest, contratar algún tour, que obviamente va a salir más caro, que si lo haces por libre, pero que en un día te lleve a visitar un pantallazo rápido de todos estos destinos que te he mencionado, principalmente de lo que es Sinaia, Brasov, y el castillo de Drácula, que es el castillo de Bram. Existen tours que salen desde Bucarest y que hacen un pantallazo y visitan todo esto en un solo día. Obviamente es un día full, 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 pero estás a las corridas y obviamente el precio va a ser diferente porque lo estás acoplando todo a un mismo día. Pero existe, sí, existe esa posibilidad. ¿Cuál es la mejor época del año para venir a Rumanía? Tené en cuenta que en invierno en Rumanía hay temperaturas muy, muy, muy bajas, lo que hace que algunas atracciones turísticas no estén a veces del todo abiertas o que algunas mismas las carreteras se cierren por la cantidad de nevadas que hay teniendo en cuenta de la zona que estemos hablando. Entonces, mi consejo es que en invierno no vengas porque no vas a poder disfrutar de lo lindo de este país al 100%. En verano lo mismo, en verano el calor es extremo, hay días de muchísima calor, este verano ha sido muy, muy, muy fuerte y sofocante. Entonces, en mi opinión, la mejor época para venir y visitar Rumanía es principios del otoño y también en primavera, que vas a poder caminar y disfrutar sin ningún problema. Espero que te haya servido este video, que te haya ilustrado y que te haya animado a venir a Rumanía por libre. Es un país súper, súper seguro, pero bueno, si querés algún tipo de recomendación particular o bien armar el armado de un itinerario específico y completamente personalizado teniendo en cuenta los integrantes, los días y el presupuesto que tienen, no dejes de escribirme para poder darte el mejor asesoramiento para la familia. Espero que te haya gustado y mi video es un país muy seguro, muy bonito y tiene muchas cosas por ofrecer. Nos vemos en el próximo video y me despido en rumano, que les digo hasta luego, que sería la revedere. ¡Gracias!